Como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, varios funcionarios de gobierno visitaron el reparto La Campanera de Soyapango y detallaron las obras que van a realizar para la comunidad. Nosotros vamos a proponer una recuperación, básicamente todo el territorio que está acá, detrás de la escuela, pasa por la cancha, la instalación de una biblioteca digital, pero el punto es que todo esté conectado, donde no solo el tema educativo sea importante, sino también las relaciones y la agenda social que pueda ir creando la comunidad a partir de eso. Es un trabajo de dos vías y lo hemos hablado con los líderes comunales, también ustedes tienen una responsabilidad de cambiar ciertas dinámicas, de crear nuevas, etc. Nosotros les vamos a dar todas las condiciones necesarias, hay una orden del presidente a través de esto, todos estamos en función de esto, tanto secretarios, comisionados, ministros, autónomos, todos, y el punto es, de una vez por todas, aquí en esta zona, así como en otras que han sido excluidas o estigmatizadas, comenzar un proceso de rediseño social e infraestructural. Salvador Alas, mejor conocido como La Choli, quien es comisionado presidencial de la juventud, explicó cómo están trabajando con los jóvenes para que no ingresen a las pandillas. Hoy toca hacer esto en territorio, escucharlos, y hay una necesidad increíble. Imagínate qué difícil, y te lo digo yo, estoy tatuado, estás tatuada, y te ven tatuado, ya te ven mal, y te estigmatizan, y te juzgan por cómo andas vestido, o por tu gusto musical. Hey, pero, a ver, si nos quedamos solo pensando cuadrados, los grandes artistas, los grandes que han sido tildados de locos, enfermos, trabados, no fueran opciones. Entonces, a ver, retomando, no dejen de creer, eso es todo, no dejen de creer. Si alguien hubiese venido del futuro y me dice, mira, a los cuarenta y pico de años vas a trabajar por los jóvenes, y vas a estar a la par del presidente, trabajando, tal vez me hubiera reído. Pero la vida me llevó para hacer una carrera en radio y creer, porque mucha gente me dijo, vos no traes para eso, lo viven ustedes. Bueno, vos sos de la campanera, no puedes trabajar aquí. Pero te cierran la puerta. Lo importante de esto y la clave es abrir esa puerta que te cerraron, no la que te dicen los demás que tenés que entrar. Los funcionarios también visitaron la colonia Santa Eduviges, donde dijeron que intervendrán una cárcava que pone en peligro la escuela y en la que incluso un hombre perdió la vida al caer, según relataron vecinos. Este es un informe de laprensagrafica.com.